Hola amigos, soy Germán Botero y hoy les traigo este nuevo Mercedes-Benz AMG C43. AMG para los conocedores es la línea de Mercedes-Benz de alto desarrollo, alto desempeño. Y hoy tenemos este lindo Mercedes 2018 de la clase C convertible, con unos bellos rines. Claro, luces LED, como podemos ver acá, y su bella parrilla de AMG. Este vehículo va a ser parte de la línea completa de AMG, empezando por la serie C y va hasta los S y GT, o sea, la línea completa de Mercedes-Benz. Hoy lo tenemos aquí, listo para mostrárselo a ustedes. Ya aquí en su interior, podemos ver el equipo de sonido de nueva generación, Bermenster, y todos los aditivos aquí de controles de seguridad, cómo se mantiene dentro del carril, la distancia para parquear, cámaras y información inteligente cuando va en la carretera. Ya después aquí vemos el timón cuadrado en la parte de abajo, tipo AMG, y todos los controles. Controles de cruceros, controles de radio, y aquí en la parte de los instrumentos, pues se puede ver todo exactamente cómo funciona. Digamos, aquí tenemos AMG, entonces nos muestra la expresión de los turbos, temperatura, velocidad. Tenemos también aquí, si quiere probar su tiempo, digamos en la pista, o quiere manejar suave, o activamente, si quiere ajustar la suspensión. Aquí tenemos las fuerzas laterales del automóvil, que puede medir, digamos, si lo lleva a la pista también, le dice cuántos, cuál es la fuerza lateral. Aparte de eso, aquí tenemos, pues, cómo se puede cuadrar el carro, horario, reloj, velocidad máxima, servicio. Si quiere cambiar aquí el panel de instrumentos, telefonía, si quiere conectar su teléfono, o quiere conectar música externa, la radio, claro está, la navegación, y los viajes. Eso es. Y aquí en su parte central, tiene un control, que este es como más o menos aquí, como un ratón de un computador. Y desde acá se puede manejar todo, digamos, al prender aquí, le da el radio, entonces también le dice toda la dinámica del automóvil. Aquí también tiene los controles manuales, si quiere manejarlo manualmente, si quiere ajustar amortiguadores, para que no patine, las cámaras, y hasta el exhausto. Puede hacer que suene más duro o más suave, de acuerdo a lo que usted prefiera. Así que aquí tenemos este increíble Mercedes C43, que hoy nos ofrece Automundo, con un precio de $78,700 dólares. Y aquí tenemos entonces el biturbo 4MATIC, que es tracción en las cuatro ruedas, rines de 19 pulgados, y llantas Pirelli P0. Esa es una de las mejores que hay. Su motor AMG V6, de 3 litros. Este es un motor estándar, usado en otros modelos de la Mercedes, en el C300, u otros modelos. Y lo que pasa es que está preparado por AMG, el nuevo 2018 Mercedes-Benz C43, para Automundo.